Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming. Estamos aquí en un nuevo vídeo y como he comentado en el vídeo anterior de Skullgirls Mobile, estamos viendo juegos de lucha. Y ya que hace 4 o 5 días la gente de Skullgirls sacó el modo PvP a tiempo real y es una de las tantas cosas que me ha animado a volver y a retomar ese juego, aquí estamos con King of Fighters All Stars, que es el nuevo juego de la mano de Netmarble y de SNK que reúne a todos los jugadores del King of Fighters en un juego free to play para dispositivos móviles. Lo primero de todo, estoy jugando en emulador, como he dicho también en el vídeo de Skullgirls, porque no sé por qué no me está capturando el iPad y ahora mismo quería grabar este vídeo porque he descubierto dos cosas que me llamaban mucho la atención. Este juego empecé a jugarlo ahora un par de días, he estado probándolo un poquito, no le he dado mucho porque estaba un poco reacio a jugar. Lo primero de todo, porque es un juego que viene de Netmarble y Netmarble tiene cierta fama. Y segundo, porque yo lo cogí con muchísimas ganas, muchísima ilusión en cuanto lo abrí, sobre todo porque lo primero que me dijeron fue ¡Eh! Mira a ver el King of Fighters All Stars porque tiene un PvP a tiempo real y tiene muy buena pinta. Pero nada más abrirlo, me encontré con esto, que lo cual, pues obviamente apesta a gacha de Ape to Win que no puede con él. Porque obviamente tenemos nuestros tickets de invocación, los distintos banners, los distintos, perdón, 27 millones de luchadores distintos porque están todos los luchadores de todas las sagas de King of Fighters. Luego dentro de cada personaje tenemos que mejorarlo, tenemos que subirle de nivel, potenciarlo, desbloquearle los núcleos, equiparlo, imagino que esto serán las tarjetas, las cartas de batalla que todavía no sé cómo van, superarle el límite, la afinidad, o sea, todo lo que tiene un gacha para que no tengas tiempo para aburrirte y le dediques unas 56 horas al día. Entonces, la verdad es que en ese sentido me tiré un poco para atrás porque dije ¡Jolín! A mí esto, pues sí, la parte, o sea, el gameplay está bien, ahora lo veremos, pero claro, si yo me voy a modo arena y yo me voy aquí a jugar una amistosa, que ahora lo veremos, y me voy a jugar con otra persona y mi personaje está en nivel 70 y el otro del nivel 22, pues lo voy a reventar y esto es un pay to win en toda regla. Bien, vayamos por partes. Lo primero de todo es que tenemos un modo batalla, historia, donde tenemos pues misiones, misiones épicas, donde desde aquí pues vamos a ir desbloqueando ítems o ocurrencia o como queráis llamarlo, pues para poder mejorar los personajes, potenciarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el modo, el modo, el modo historia es el típico modo donde podemos elegir la serie de King of Fighters, sobre la que queremos jugar, que se nos irá desbloqueando con el paso del tiempo y dentro de la misma serie tenemos distintos capítulos y dentro de distintos capítulos tenemos los distintos, las distintas etapas que al fin y al cabo son los mapas que tenemos que pasar para conseguir sus recompensas e ir superando el modo historia. Bien, dicho esto, ¿cómo es el gameplay? Pues vamos a verlo. Vamos a irnos a uno para que sea muy rápido. Vámonos a estos de los del capítulo antes, de los primeros, ¿vale? Que esto tiene que ser pues super rápido. Lo primero de todo es que nosotros elegimos nuestro equipo de tres luchadores. Obviamente hay una afinidad por un árbol de, no me saldrá el nombre, de penalización y bonificación. Luego tenemos los personajes que elegimos, que a su vez tiene aquí unos golpeadores, que son personajes de apoyo, que sirven de apoyo. Y luego tendríamos otro personaje que podemos cogerlo de un amigo, que aquí en esta pantalla, como de las primeras no se puede, que podemos añadirlo pues al personaje más tocho que tenga nuestro amigo, por ejemplo, ¿vale? Decir que aquí tengo personajes de oro que me han salido en las tiradas que he hecho, pero es que ni los he subido de nivel, los tengo a nivel 1 y los puse aquí precisamente para saber si los golpeadores también cogían experiencia. Y ahí los dejé. Y luego tengo aquí personajes de 5 estrellas que los tengo a nivel 1 y en modo historia me los estoy pasando con estos personajes de 3 y 4 que los tengo ya subidos de nivel. Pero bueno, sencillamente, como digo, no voy a darle mucha mayor importancia a eso. Entonces, la batalla es una vez que las completamos y las tenemos a 3 estrellas, ya podemos hacerla autocompletado o podemos hacerla en la batalla automática. Además, esto no lo he probado todavía, pero es interesante porque podemos decirle cuántas veces queremos, si nos consumirá tantos puntos de acción, cuántas veces queremos que haga esa batalla automática, lo cual está bastante bien. Todavía no he probado cómo funciona. Imagino que esto será como en Braundust. Le decimos, oye, quiero que lo hagas 16 veces y entonces esto se abrirá, se pondrá a jugar el solo durante esas 16 veces, ¿de acuerdo? Mientras que esto, los tickets de autocompletar, será un autocompletado instantáneo, será, imagino, victoria con puntuación máxima y cosas así. Y esto ya consume tickets. Bien, dicho esto, vamos de otra forma a saber cómo es el combate. Vamos a saltarnos esta parte de la historia y, básicamente, el combate es similar a un Street of Rage, por ejemplo, es decir, tenemos el típico mapa de calle, nos van saliendo enemigos super malos con su capucha puesta que nos quieren zurrar y nosotros con nuestros personajes la finalidad es superar las 2, 3 etapas que tiene ese mapa en particular, limpiando a los enemigos hasta llegar a la última etapa de esas 2 o 3, donde estará el enemigo y, obviamente, vencerlo. Aquí, como podéis ver, ahora mismo lo tengo en modo automático porque no es el control del teclado y aquí tendríamos el joystick para movernos y aquí a la derecha tenemos el botón de ataque normal, el botón de bloqueo, el botón de esquivar, habilidad 1, habilidad 2 y luego tendríamos los núcleos que vendrían a ser, pues, como los últimos y todo algo así. La carta especial, imagino que son como habilidades especiales que puedes equipar, pero no puedes hacerlo hasta cierto nivel y lo cual, pues, bueno, y eso está ahí. Y luego aquí arriba tenemos los personajes que podemos intercambiar, hacemos un relevo y podemos intercambiarlos. A misma vez este personaje, como veis, tiene aquí al golpeador que le podemos dar. Bueno, es que la partida no dura nada. Es que me he ido muy atrás en el tiempo de partidas y, claro, lo he reventado. Bueno, pero básicamente la mecánica es así. Ahora mismo, obviamente, el juego no es como lo habéis visto. Me he ido como 15 o 20 pantallas atrás y donde el nivel recomendado era 500 y yo a lo mejor estoy en 1500 o 2000. La verdad es que el juego, de verdad que os digo que el gameplay es divertido, pero me tiraba para atrás, como digo, ese pensamiento de pay to win. Entonces, ahora vamos a ir a la parte que comentaba. Esto es el gameplay o la partida, digamos, normal, el modo historia. Es como funciona. Es como si fuera un Street of Rage, ¿vale? Luego tenemos dentro del modo las misiones, pues tienen condiciones especiales y demás. Y luego en el modo arena tenemos la posibilidad de venirnos a una partida amistosa y aquí podemos calentarnos el morro con otro jugador en un 1 vs 1, con un amigo con lo que corresponda. Podemos hacer nuestro equipo de personajes que van con su nivel, con sus cartas equipadas, que van con todas sus cosas y podemos decir que queremos jugar una partida amistosa. Y aquí ya decidimos si creamos una sala o nos unimos a una sala. Si creamos una sala, bueno, si le damos a unir, pues le tenemos que poner el código y si la creamos, aquí se pone ahora mismo, se queda en un lobby, esperando a que nuestro oponente entre y ponga, le tenemos que facilitar este código para que se una y poder jugar. Esto era una de las cosas que a mí me tiraba para atrás, porque yo decía, madre mía, sí, el PvP a tiempo real puede estar muy chulo, pero claro, si 17, 17, 20 y el otro me viene con 70, 70, 70, pues me va a reventar. Bien, y aquí es donde, esto fue una de las cosas que a mí me tiró al principio un poco para atrás, pero cuando llegué a nivel 10, cuando llegué a rango 10, se me desbloquearon el resto de modos del modo arena, donde tenemos uno es el contrarreloj. Este se me desbloqueó antes de llegar a nivel 10. Y en el modo contrarreloj, la primera sorpresa que me llevé es que resulta de que este modo básicamente es un mapa establecido y tenemos que conseguir hacerlo en el menor tiempo posible. La gracia es que en este modo en particular suceden dos cosas. Una, tenemos disponible una serie de luchadores que el juego nos da disponible y estos luchadores están totalmente maxeados. Entonces nosotros podemos elegir nuestro equipo, tanto como la plantilla principal como los golpeadores, podemos elegirlos, pero tenemos todos, todos los que nos dan disponible ellos son los que tenemos aquí, nosotros elegimos los que queramos y los tenemos directamente maxeados. Puede ser que incluso los luchadores no los tengamos nosotros, nos los proporciona el juego, lo cual ya he dicho, ostras, resulta de que tú ya me estás dando un plantel de personajes específicos, maxeados, y da igual que los tenga o no los tenga. Aquí lo que cuenta es el equipo que yo me haga y la habilidad que tenga para conseguir limpiar el escenario en el menor tiempo posible. Y ya eso he dicho, oye, pues está bien. Está bien, es un pequeño modo competitivo donde puedes jugar contra la gente a ver quién consigue hacerlo en menos tiempo, etc. Me ha parecido interesante. Luego tenemos aquí un segundo modo, que este sería el principiante y este sería el maestro. Aquí estoy viendo que, lo estoy viendo justo ahora mismo según grabo, que dice que los luchadores disponibles son los que tengamos en propiedad, aparentemente. Entonces ya aquí no sé exactamente cómo será, porque hasta que no llegue aquí no puedes desbloquearlo, pero puede ser que esa sea la diferencia. Es decir, tenemos el principiante donde todos podemos jugar ahí y tenemos el maestro donde ya tienes que jugar con tus personajes. No lo sé, cuando lo desbloquee me enteraré. La cuestión es que lo que me ha llamado la atención luego ha sido, bueno, lo dejaremos para el final, luego tenemos el modo arena, donde aquí ya tenemos, sería un modo PvP, ya en rollo King of Fighters, juego de lucha. Es decir, nosotros hacemos nuestro equipo de tres luchadores y nos enfrentaremos a un equipo en modo defensa de otro luchador, que será gestionado por la IA, como suelen ser los modo arena de casi todos los juegos gacha. Aquí tenemos una lista de jugadores y nosotros podemos elegir a cuál de ellos nos vamos a enfrentar. Esto, una cosa que me ha gustado, es que podemos elegir el modo desafío. El modo desafío es que nos va a aplicar una o dos penalizaciones a nuestro equipo a cambio de darnos más puntuación, lo cual me parece algo que está bastante interesante. Y esto podemos activarlo o no activarlo, es de decisión nuestra. Esto realmente ya es como cualquier modo arena, es decir, aquí ya nos enfrentamos a una... Nos ponemos nuestro equipo de defensa, nos enfrentamos a un equipo de defensa de otro jugador, es gestionado por la IA, y hasta ahí, pues ya está. Esto es otro modo más que está ahí, que es interesante, porque lo puedes jugar. Además, veo que necesitas ticket arena, que no sé si son tres al día o se van recargando con el tiempo, porque no he llegado a jugar todavía. Y lo que me ha parecido interesante, de hecho, vamos a jugar una partida. Vamos a jugar una partida. Vamos a ver. Yo tengo ahora mismo un poder de combate del equipo de 4400. O sea, prácticamente yo me puedo enfrentar a cualquiera de estos. Vamos a poner esto así. Y lo que vamos a hacer va a ser en el... Ah, no. Un segundo. Que el poder está aquí. El poder está aquí, lo que pasa es que se ve mal. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a venirnos aquí. Vamos a ver si no explota esto. Vamos a dejarlo así. Ahora ya se ve muchísimo mejor. Se ve mucho más nítido. Bien. Estábamos en arena. Estábamos en arena. Ahora ya veo el valor, por lo menos. Vale, estos ya son poder de combate 8000. O sea, me sacan bastante. Es que hay que tener en cuenta que yo en mi equipo, como decía antes. Tengo aquí personajes que son mejores. Pero que ni los he subido de nivel ni nada. Porque es que, como digo, me he centrado en subir sencillamente historia y ya está. Así que no vamos a jugarlo. Porque es que ahora mismo me van a reventar. Vamos a actualizar, por si acaso, a ver lo que nos sale. Es que nos sacan todos. Es que tendría que mejorar el equipo. Pero bueno. Vamos a jugarlo solo para que lo veáis. Vamos a quitar entonces el malus. ¿De acuerdo? Y vamos a escoger al que menos tenga. 7, 8, 8, 2. Vale, pues vamos a cogernos 7, 8, 7, 3. Vamos a cogernos a este. Vale, nos enfrentamos. Y esto puede ser que sea en auto directamente. No lo he probado. Es la primera vez que lo pruebo. Si es en auto tendría sentido. Aunque aquí nos está hablando de los controles básicos. Vale, sí. Básicamente podemos cambiar el modo como lo queremos. Pero como veis esto ya sería un juego más propiamente de lucha. ¿De acuerdo? Es decir, no es como el que hemos visto antes. El nuevo, digamos, Street of Rage. Es donde... Vale, he perdido la primera ronda. Vale, que no es que puedas intercambiar, aparentemente. No puedes intercambiar. Si no es personaje, contra personaje y según el orden que hayamos establecido. Vamos a dejar que la IA deje que me ganen. Volveré. Volveré con mucha venganza. Vale, pierdo el segundo. Me veo que no voy a ganar ni una. No voy a decir que si fuera en manual yo lo haría mejor, la verdad. ¿Para qué no vamos a engañar? Venga, vamos a ganar por lo menos una. No sé si eso nos va a dar algún tipo de puntos. O no vale absolutamente para nada. Porque algo tiene que servir. Porque si ya él ya ha ganado dos, no tiene sentido. Ah, bueno, claro. Pero mi personaje podría eliminar de golpe a las tres. Claro, a lo mejor va por el óptimo. A ver, vamos a pasarlo un momento. Porque ya que estoy, quiero mirar. Ah, vale. Continúa. Solamente quería ver lo que pasaba. ¿Cuál es la especial? Ahí está. Bueno, hemos ganado un combate. Este es el personaje, claro. Es el que tengo más subido de nivel. Ronda 4. Vamos a ver. Es que él lo tiene a 31. Esa es la principal... Una de las principales diferencias. Nada, estoy muerto. Me quedo un 5% de vida. En cuanto me toque dos veces, ya está. Muerto. Bueno. La verdad es que, sinceramente, me lo esperaba peor. Podría estar bastante bien, aunque incluso aunque juguemos contra la guía, puede ser bastante interesante el modo de juego. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, es un juego de acción y es interesante. De todas formas, bueno, mira, pues nos han dado tres monedas de arena. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, ahí no me he fijado si hemos ganado experiencia por el combate. No lo tengo claro. Y ahora nos quedan dos tiques de arena, pero no nos dicen en ningún sitio si esto lo recuperamos o no lo recuperamos. No tengo claro. A lo mejor solo podemos hacer tres combates al día. No lo sé. Ahora, la gracia que yo he visto, que me ha parecido muy interesante, es la siguiente. Se ha desbloqueado también el torneo de pretemporada. Y el torneo de pretemporada me ha gustado porque el torneo de pretemporada no solo nos mete aquí, como veis, en unas brackets, como si fuera un torneo. Sino la gracia de todo esto es que es a tiempo real. Es decir, aquí elegimos nosotros nuestro servidor para, obviamente, obtener el mejor pin posible. Y la gracia es que nosotros elegimos nuestro equipo. Pero si os dais cuenta, y aquí es donde entra lo interesante, todos los personajes están subidos de nivel. Si yo ahora mismo ordeno esto por rareza, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? No era esto lo que yo quería. Por poder de combate. ¿De acuerdo? Yo podría elegir este y este. Me resulta como poco curioso que no me salgan estos dorados de aquí. La verdad, no sé el por qué. No tengo claro el por qué. Pero bueno. Nosotros elegiríamos nuestros personajes y ahora nosotros le daríamos a comenzar batalla y entraríamos en un combate. Y como digo, se supone que todos los personajes están maxeados. Aquí es donde entra la gracia. Es decir, aquí hay unas normas ya establecidas que son que todos estamos fijados a nivel 90. Se aplican las estadísticas de la carta de batalla que tengan equipados los personajes. No se aplican habilidades de líder. No se aplican estadísticas obtenidas mediante aumento a través del códice. Porque cuando desbloqueamos personajes en el códice, nosotros desbloqueamos también una serie de bonificaciones del códice de luchadores. Que lo que hacen es mejorar en la vida y mejorar en las stats. Y esto en el PvP a tiempo real, en ese torneo de pretemporada, no afecta. Lo cual, esto implica que tenemos un torneo... Un torneo, perdón. Tenemos un modo PvP a tiempo real bastante equilibrado. Es decir, tenemos un juego donde prácticamente lo que importa es los personajes que tenemos, la elección de nuestro equipo. Pero más importante, cómo los vamos a jugar. Y eso como poco es muy interesante. Porque la verdad es que equilibra, equilibra la balanza. Y ya estamos hablando de que ya no estamos hablando de un juego PvP, un modo PvP que es Pay to Win. Estamos hablando de un modo PvP real. Donde lo que importa es la habilidad de cada jugador y cómo juegue. Todavía no juego al modo porque esto me lo voy a reservar para hacerlo en el iPad en cuanto pueda. Y la verdad es que me parece como poco muy interesante. Me parece un acierto que hayan hecho algo, al igual que han hecho la gente de Skull Girls, donde equilibran, equilibran totalmente el tema de los luchadores y el PvP. Lo cual hace que esto, de verdad, pueda provocar que se haga un torneo. Incluso pueda existir una escena competitiva para el juego. Y eso me parece como poco súper interesante. Y luego nos quedaría un modo, que esto, por desgracia, no lo tengo todavía desbloqueado. Y la verdad no tengo claro ni lo que es. Que es este de aquí, que lo desbloqueará el rango 12. Y que probablemente ya lo traeremos en el siguiente vídeo. Bien, dicho esto, ¿qué decir? Sinceramente, era muy reacio al juego. Pero mucho. Me lo habían recomendado por varias fuentes. Yo me negaba a jugarlo porque en cuanto lo abrí me encontré esto. Y dije, bah, esto es un pay to win y demás. Según he ido jugando, el gameplay me ha parecido muy divertido. Puede ser que el gameplay, el modo historia, pueda llegar a ser un modo pay to win. Pero lo que he visto del PvP me ha gustado. Me ha gustado mucho. Así que yo desde aquí también os recomendaría que si queréis que lo probarais. Si os gusta y queréis ver más King of Fighters dentro del canal, ya sabéis que podéis darle a me gusta. Podéis darle a suscribir. Podéis hacer lo que queráis. Y yo de verdad que considero que de momento, de momento, el juego está cumpliendo las expectativas. No sé si se va a estropear o no se va a estropear más adelante. Yo solo sé que de momento, me parece un juego con una calificación que de momento se la pondría bastante alta de lo que he visto. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros, me gusta, ya lo he comentado antes. Compartid el vídeo y comentar si queréis que suba Mask of, King of Fighters, etc. Así que nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado.